Bueno, bueno, hola que tal soy el Lulushi y aquí estamos con Youtuber Play, vamos a ver, nuevo, vacío, y vamos a comenzar la vida de Youtuber, vamos a comenzar, y eso que rayos es de eso, video promocional, por fin lo he conseguido, soy el Youtuber más popular, me dirijo mi propio anejo, hay muchos Youtubers hacen eso, ha sido un viaje muy largo y duro, esta es mi historia, pues se ve interesante, mientras vayamos todos leyendo un manga, Ok, vamos a ver, piel, eso ya hombre, cabello, vamos a dejar este, así, ojos, también los que tengo, pues yo sé si está bien, está bien, lejor o no, playera, pues normalmente son tres tipos de playera, pantalones jeans, también estos, zapatos, no, voy a ponerle rey blancos, no, café, pantalones de vestida, negro, ahí está, Abundente, yo uso lentes, ahí está, super, estoy haciendo videos virales, y duelen, este me gusta, este me gusta, videojuego moda, próximamente, próximamente, a ver que parecía este, vamos a empezar con este, videojuego, en esta habitación, en esta habitación, empezaste mis primeros videos, y acabamos de darle con mi madre, y no te olvides, no tenía muchos amigos por aquí, vamos a ver los primeros pasos para aprender, para llegar a un youtube, aceptar, puedes usar ratón, desplazar la cámara, desplazar la cámara, gameplay, resolución, baja resolución, sin filtro, monodireccionar, continuar, dice, en play, vamos a ponerle aquí, empire, no sé qué, México, PC, México, más, PC, siguiente, si se pasa grabación, si se pasa grabación en el sofá, debe existir la situación, que debe responder, seleccionar una cámara, que consume, un microgrid, entonces, esta, tiene otra, que pueda, ok, vamos, siguiente, mira, voy a poner esta, y conecte con esta, y voy a ponerle, tengo, esta, 5, y desenfoque, para edificarlo, y desenfoque, procesar, interés con la web, nuevo record contenido, calidad técnica, record, y montaje record, acabo de subir de guión, nivel, nivel interpretación, y nivel, que dice, y postproducción, publicar, puso publicar, para rendirse, y subir nivel, a ver dice, hoy en día, hoy en día, todavía me fastidio, esperar, que suba el video, eso sí, emocionante, cuando empiezo, a ver la, visualización, los nuevos, seguidores, y alinear, recaudando, además, siempre hay un comentario, que me ayuda, a ver si lo estoy diciendo, o no, con el video, aceptar, cada vez, que tiene una charla, me tocaba, estudiar, si lo puedo decir, hago una recompensa, pero, como lo suspendía, el castigo de mi madre, estaba asegurada, aceptar, para decirse, solamente hay que existir, en la puerta, y el cuarto, estudiar, como se estudia, y pasa, rápido, aquí dice, si querías ver, lo preparado, que estaba, por mi, estaba, por ir a consultar, en mi móvil, pero no todo, estudiar, también, me apetecía, de ver si a cuántas compras, y ver la novedad, que había, comprar, para ir a comprar, usa la peste, y recompras, y vamos a ver, Amazon, en este momento, había, solamente, tiendas abiertas, pero, seguirían, desbloquear, a medida, que progresara, podría visitar, alguna de ellas, y pulsar, sobre la cruzeta, situada, arriba, derecha, aceptar, vamos a ver, que compramos, compramos un nuevo juego, vamos a comprar, no, Highlights, está bajando, la popular, ah, mira, Hot PC, vamos a comprar este, 13 Flories, compra, parece Mario Bros, salí, ya me gustaría, que mi canal, tuviera esto, y esto, ya me encantaría, ahora ya había aprendido, lo básico, para poder hacer videos, y cuidar de mis áreas, sabía que todo, comienza difícil, pero lo ideal, de ser YouTube, ya había, ya nadie lograría, quitarme la cabeza, tenía que conseguirla, ok, vamos a abrir la, caja, 3D Flores, vamos a ver, que tenemos aquí, comer, subimos otro video, mejor vamos a, a estudiar, y este vamos a, y se ven los comentarios, wow, Julia, a veces un buen guion, es suficiente, para un video, de estanque, felicidades, por esta parte, esperaba, ponerse los primeros videos, de Hot 3C, generalmente, un gran interés, ahora los videos gameplays, de Empire Planet 2, sorprender, a cada nuevo video, lo mejor, el gran video, de Empire Planet 2, ahora tienes mucho interés, aceptar, mira, likes, muchos likes, 06 likes, eso me gusta, ya me gustaría, que mi canal, estuviera así, ok, vemos que hay aquí, no hay eventos, chas, vamos a ver, va a acertar con ella, social y que hay acá, has ganado nueva carta, comentario gracioso, gracioso, eh, gracioso, saludos con la mano, y, que más, comentario sin gracia, comentario de otro tema, adiós con la mano, ay dios, dice, mira a la asesina, claro, que otros tenemos acá, expresión de felicidad, está bien, comentario, cantando, ok, que más, mis canales, visitados, 225 suscriptores, 60, recaudación ninguna, negua, beneficios, objetivos mensuales, requiere apartamento de flujo, ok, ok, que es esto, pero, vamos a subir otro video, nuevo video, y de compra, acá, escogemos el juego, vamos a subir esta, gameplay, y, que tenemos aquí, yo, ajá, ajá, regalazo, eso que es, le gusta dar regal a la gente, y verla, cae de feliz, se pone, a restringir, regalar, entregado, en busca del amor, que dice, en busca del amor, que dice, en busca del amor, ojo, lo primero, que pide el numercito, a ver si encuentra la persona especial, que tenemos evento, fecha del examen, ok, y si no quiero avanzar, más en esto, le hace que nos veamos personas, ya sabes, vale, vamos a, sin filtro, continuar, vamos a poner acá, como siempre, lo pongo en mis canales, paréntesis, para que la gente, me encuentre, México, más, PC, y, ponemos, caída, mortal, siguiente, tenemos 75 pesos, todo que, dólares, todo que sea, dice, esta, que me dice, mirada de asesina, comentario, cantado, expresión de feliz, no, no, ya no tengo, lástima, ponemos esta, añadir título, procesar, interés 50, contenido 8, calidad técnica 4, y montaje 4, bueno, nuevo nivel, quiere publicar, y, vamos a estudiar, otro más, estudiar, veamos, si se puede, invitar a casa, y, no, 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 vamos a hablar, jajajajajajajaja, jajajajajaj! ahhh ahah ahah ahhh 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 si tadaaa ahhh ok buscamos y vamos hablar ahhh 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 hahhh ahhh ahhhh ahhhh jajaja ahhhh ahhh 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 Ah mira, sigamos hablando, mira 41, visionario 112, suscriptores 400 y 417, ya despedí, Dice, quiero hacer un video, pero no se como grabar bien, ¿puedes hacerlo tú? vale, el juego debes estar en camino, tengo encargado disponible, gameplay misty 5, misty 5, A ver, ¿quiere escoger el juego misty 5 para el gameplay? misty 5, empezar, gameplay, empezar, ok, ok, continuar, Comenzando la aventura, vamos a poner comenzando la aventura, mortal, mortal, siguiente, Vamos a ver, dice, este, mirad ese comentario cantando, ya no tengo, siguiente, vamos a poner este, corregir, añadir título, vamos a desesfoque, corregir, Color, procesar, interés con el contenido, 8, 9, calidad técnica, nuevo record, 16, montaje, 0, Publicar, publicar, y no tengo, dislike, como, 500 con 3D Flores, suscripciones, 500 suscriptores, 565 visiones, ok, mis canales, En play, ahora vamos a estudiar, tengo que ir a trabajar, después de trabajar, vamos a trabajar, y aceptar, después de trabajar, Ya no tengo que ir a trabajar, pero no tengo que ir a la tienda, si no tengo que ir a trabajar, Arkham, os animándome a la tienda, el reconocimiento, para que la Tenemos que estar con la Tienda, Ok, felicidad, ¡sus bien, nivel 2!, al subir nivel, consigue, drogas, bombillas, habilidades, Cl thứ y multitud de objetos, en la tienda, pulsa, solar, bares experiencias, si quiere, salga de Tengar, vale, Por si tú sabes que en una semana hay un congreso de gaming muy importante, ahí podrás conocer youtube y buenos y darte a conocer, pero la entrada cuesta mil pesos o mil dólares como quieras decirlo, consiga y vamos juntos, ah, corre el rumbo de que puedes comprar consola de coleccionistas, vale, ok, pesebo, felicidades, has conseguido tres bombillas, al final, ¿tres? Elementos desbloqueados, nuevas cartas, ropa, idea, aumento de bombilla máxima y amistades, marketing desbloqueado, ok, a ver, vamos a ver aquí, aquí uno, ah, no se puede, contento, debía cuidar mi necesidad básica, si se te agota mi energía se debería perjudicar y los videos salía fatal, además me costaba, costaba un montón hacer cualquier otra tarea, aceptar, hola, ajá, 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 sí, la ropa, escribe un departamento, vengo a promocionar, vamos a promocionar, vamos a promocionar, ok, promocionas, aceptar, y hay que seguir, vamos a estudiar, después de estudiar, trabajar, ok, que nos van a aceptar, y vamos a ver si se puede comprar, como va el reloj, aquí es, vamos a comer, que se quiera, aquí es, solo el mercado interáctico, que es para honey, honey psp, no, no tengo psp, experiencia de conseguir entrada, ok, ya no tengo dinero, pero acabo de conseguir la experiencia para la entrada, muy bien, vamos a chatear con ella, y después vamos a chatear con ella, y también con ella, y después vamos a subir, y le compras, tengo 25, vamos a escoger un juego, y vamos a cuál, este, ah, no se puede, que anda, a ver, aquí está, empezar un videojuego, con este, con empezar, después, que hacemos, vamos a estudiar, ah, ya no puedo, configuración de pasesión, ah, vamos a comprar, uy, está bajando, espero que nos suscribieras a hacer más videos, vamos a ver los resultados, dice, puesto de este YouTube, yo soy Batman, ¿qué dice más mala? ¿si? Ya lo sé, recado de la opción, 48 interés, no quiero avanzar más en esta relación, de que lo veo, pero si ya sabes, así, ya me conoces, me das payasas, ¿qué otra cosa se puede hacer aquí en la casa? y nada, 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 bueno estas son las ventajas de vivir con los papás, porque no pagas nada, ellos pagan todo, jaja, que tenemos, vamos a trabajar, después de crear videos vamos a trabajar, Tener amigos como tu, si seguro que lo han hecho una buena amistad, hasta pronto. Trabajar. Aceptarnos, trabajar. Mientras creamos un video, suscriptores, estamos bien. Visionados también, mi canal. Gameplay, ok. Network. Yo no sabía que se podía hacer eso también. Reconozco a varios de estos, pero no he entrado aún. Business Club. Misiones, dos mil misiones, suscriptores, 600 recaudados, 3 pesos, dólares, lo que quieras. Ok. Asiste al congreso. Consigue y confirma la agenda, tu asistencia al congreso, es el congreso, puedes conocer youtube y famoso y conseguir artículos que no están en la tienda. A ver, vamos a ver. Cuando asistiré. Tener conmigo como tu es genial, seguramente no se que. Ojalá, yo continuar. A ponerle, como siempre lo pongo en mis videos, cuando hago gameplay de... Como se dice de campaña. México para que me encuentre la gente. Más peces. Vamos a poner el secreto. 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 Eh, jefe. Vamos a poner jefe. Jefe, huaca, huaca. Huaca, huaca. Huaca, huacaca. Ok. Dice. Tengo este. Dice el otro comentario de otro tema. Comentario sin gracia. Mirada asesina. Y mirada asesina. Siguiente. Vale. Voy a poner este. Uy, no me cuadra. Vamos a poner. Este si me cuadra. Y este no. Recuerde. Añadir título al principio. Corregir. Y ya. Procesar 13 horas. Interés 53. Contenido 49. Nuevo record. Calidad 12. Y montaje 22. Subo de nivel. Interpretación. Y edición de videos. Y sonido. Casi lo logro. Publicar. Vamos a publicar. Dice. ¿Quieres chatear? Vale. Uy, me van a querer regañar. Pero yo estoy estudiando. Vamos a comer. Ah, iba a comer. Sale al mercado. Está deciso de backing. Para mantener. Vale. Vale. Y veamos. Que tenemos aquí. Pecha de lechon. Como vamos. Ah, gracias. Pecha de lechon. Sigue así. De 10 pedazos. Que también subió. Todavía. Joder. Vale. Y. Amigos. Vamos a chatear. Con. Ella. Y vamos a chatear. Con. Ella. No. Increíble. Que alguien. Que se piense. Piense. Que es un youtuber. Y este video. Tan malo. Haz algún curso. Por tu bien. Y el de tu seguidor. Dislike. Esperar. Si es como. Le gusta. Facilidad. Fíjate. Que en mis videos. Nunca. He recibido. Quejas. Y ningún comentario. De vez en cuando. Recibo comentarios. O ayuda. Pero así no. En ese video. Que hay. Pd3. De flor. Me ha encantado verlo. Muy interesante. Muchas gracias. Esperando. Ponerse a verlo primero. De hall. Pc. Ah. Quieres ver hall. Pc. Ah. Pues voy a comprar hall. Pc. Cuanto tengo de dinero. Pc. Tienes. Tienes un gran interés. Ahora los videos que hay. Precios y flores. Ya puedes tener lo mejor guión del mundo. Con esta calidad de grabación. Tienes pena. Kemin. Gracias. Por la calidad. A ver. Vamos a. Ah. Si se. Vamos a comprar. Si le compro. Y después. Después vamos a. Trabajar. Ya tenemos 30 de partido, despues vamos a comer, y despues vamos a ir de comer, y vamos a preparar, vamos a preparar la PC, ahora que esta arreglada tengo cuidado por mi algunos componentes no me entiendes, vamos a abrir a los competentes, ahora, aceptar, boton de plasma, esto es gratis, que tenemos que algo va a dar en la camara no, 22, que dice resolución, baja resolución, y esta, reducción apagada, que tenemos aquí, fíjate que yo tengo una de esas, no, que dice, apagada, que es esto, teclado 1, que si se va a ocuparse, teclado es bonito, y la pantalla no tengo para la pantalla, no tengo para las 2, eso, teclado es bonito, y vamos a estar en la pantalla, y va a comprar solamente esto, compra, que me va a ser enviado y llegará en breve, ok, vamo a ver, me dijo, al PC. Ahí. Escuche. Vale. 34. Ok. Tengo 34 pesos. ¿Qué tiene más? ¿Más auge? Broken World. Dark Soul. Ah. Estás perdiendo suscriptores. Ahorita lo tengo. Con Dark Soul. Con Broken World. Y la compra. Abrir. Es la misma pantalla, no es la gran cosa. Abrir. Y que tengo. Vamos a trabajar. Trabajar. 30. Abrir. ¿Tengo teclados o si? Vamos a comprar más o mejor al teclado. Vamos a comer y vamos a dormir. Vamos a subir un video nuevo. Vamos a comer. Y veamos que hay aquí. Dice que tengo uno nuevo. Vamos a ponerlo acá. Crea tu primera impresión para tus seguidores si hayas una idea sobre el juego. Aprovecha siempre para las primeras y pesos de juegos que acaban de salir del mercado. De lo contrario perderás. Ok. Ok. Y aquí queda mi perfil y mis cartas que he tenido. Ok. ¿Con cartas? Nuevo punto de talento. Nuevas cartas. Aumenta de bombillas máxima. 14 ropa. Idea. ¿Y donde fue peor idea? Vamos a ir de compras. No, pero vamos a escoger un juego. El juego de Brokely. Si me da impresión es bombilla 10. Después de crear un juego voy a dormir. Y después voy a ir a estudiar. Sin filtro. Monotón. Confirmar. Impresión número 1. Vamos a hacer esto. México. México. Con más PC. Pocas en la computadora. Siguiente. Después vamos a... ¿Cuándo se le ve todo? Dice. Dice estradilla con lobo. Comentario gracioso. Vamos a poner este. Comentario gracioso. La mujer ahí desangrada. Y tú ahí viendo. Claro. Y nos falta uno. Que mirada asesina. Expresión de felicidad. Expresión de felicidad. Y ya. Siguiente. Que ponemos un... Y eso. Acá. Acá. Y... Aquí. Tenemos. Corregir color. Desenfoque. Procesar. Y teniendo contenido 77. Nuevo record. Calidad técnica. 61 record. Y montaje. 74 record. Azul. Nuevo de nivel. Guión. Interpretación. Nuevo nivel. Nuevo nivel. No. Nuevo nivel. Publicar. Y vamos a dormir. Ajá. Vamos a dormir después de aquí. A estudiar. a recomendar. Vamos a irse aquí. Ajá. Gangnam. Chau. Qué pasa hoy en esta noche hay que salir por ahí de empezar. También necesitase estar. No. Venga vaó. Ajá. Vale. Vamos. Aquí. Nueva carta. Comentario. Serio. 1, wrestler de este es 4.553 y ya tenemos aquí, asistiré el 10 de febrero, aún falsa este casi no vas a estudiar, espero que la próxima semana vaya mejor vale, no me vi que estudié, vamonos así al evento, así todo, como todo macho ahí si mani asesinada con esta peste a ver, ¿dónde estoy yo? ah, aquí estoy a ver, vamos a ver qué dice que le voy a hablar ¿se puede tomar aquí? ah 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 blablabla la 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 la, tengo muchas canales de ver la próxima cosada ni coso ¿Puedo hablar con ella? Ok Habla Vamos a seguir hablando con ella Y hablar con ella Y con ella Y con ella Gran Canibal creo que ha sido toda una excepcion Gran Canibal Son las seis y seis La nueva Zvoce si un Z Macaron así, después vale Ahora ella puede decirle que somos conocidos Para mi Nioh Betty es el mejor de juego muy bonito. Vale. Tengo dos minutos antes de irme a casa. El otro día jugué cinco minutos... No, a Gran Canibra y madre mía, no me sé que vendiera tanto. Tampoco. El Nioh Betty. No, no, no. No, no, no. No, no. La verdad es para mí, amigo. Como te muestra ya puede decir que somos con el a ver si no. Vale. No, 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 no. Sin duda, PlayStation 2 es la mejor de esta generación. Sin duda alguna. Lo que tú digas, amiga. No, 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 no. Chamba. Chamba. Dice la verdad para mí a ti Bicor le promete mucho. Vale. Y vamos de aquí... Ok, vámonos. Cargando. A partir de ahora ya podía ir a una fiesta por mi cuenta a invitar a quien quise a mis cosas, los servicios de fiesta estaban disponibles de venta de vistas. Algunos eventos podían pedir un código de peste y deberían ir con su código, si eres cualquier peste podía ir con su código y no tenía la ropa de acuerdo, no me preocupaba mucho la verdad, pero siempre se podía ir de shopping. Pulsa sobre para ir de compras, pulsa para ir a la tienda, ok, ir de compras, no tengo dinero, así que voy a ir a trabajar después. Ah, ya puedo comprar. Vale, como voy a ir a... Vale, aceptar. Como voy a... Una vez de videojuegos. De ropa. Vamos a poner este. Me gusta. Compra. Pantalones. Pantalones que pantalones. Pantalones que pantalones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.